El Tribunal Electoral va a conocer de los asuntos de las infracciones penales y lo va a conocer el Pleno. Nos preguntamos, magistral, si no hay un grado de apelación, se violaría el debido proceso. Si no hay un grado de apelación, este recurso, que aunque algunos juristas, algunos doctrinólogos dicen que no es, no tiene un carácter constitucional, nosotros diferimos y sí creemos que tiene un grado constitucional. ¿A dónde se conocería esto? Bueno, discutíamos y conversábamos la semana pasada acerca de que las resoluciones que adopte el Tribunal Electoral en materia contenciosa electoral serán irrecurribles, es decir, serán de ejecución inmediata, excepto en aquellos casos en los cuales el Tribunal pudiera revisar él mismo sus propias decisiones o cuando se alegue la violación de un derecho constitucional o de una violación a la Constitución de la República, en ese caso se podrá recurrir en revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Eso es en el ámbito electoral, porque como hablábamos la vez anterior... En el ámbito electoral pudiesen haber dos opciones, la revisión del propio tribunal y si se pudiese violentar un derecho fundamental, se acudirá el Tribunal Constitucional. Pero en materia penal... En materia penal, la ley no ha establecido cuál sería ni cómo sería el recurso que tendría a su alcance de aquella persona que es juzgada y condenada o que es, digamos, conocida, un sometimiento por una infracción a la ley electoral, no establece cuál sería la suerte de esa persona, de ese proceso, cuando el que ha obtenido una sentencia de ese tribunal se siente perjudicado en su derecho. O sea, ¿ante qué tribunal debería recurrir? En ese sentido, la Constitución de la República establece el derecho al recurso de toda persona que es condenada por una infracción a la ley penal. Porque en todo proceso penal en nuestro país está sometido a un doble grado de jurisdicción. Primer grado, que lo conoce en este caso el órgano primario, y en segundo lugar, el segundo grado o recurso de apelación que lo conocerá, dependiendo del caso, el juzgado de primera instancia, si es un caso que viene del juzgado de paz, o la corte de apelación correspondiente si viene del juzgado de primera instancia. Entonces, en este caso, como la ley no prevé recurso de apelación para la decisión del tribunal electoral, ni prevé cuál sería el organismo o el tribunal competente para conocer de esta apelación, en mi opinión, la ley deberá ser revisada en ese sentido, porque no se puede, digamos, no se puede condenar a alguien, o no se le puede prohibir a alguien, en este caso ya ha sido condenado por una infracción a la ley electoral, la posibilidad de recurrir esa sentencia. Porque un derecho constitucional y una garantía procesal, el derecho de recurrir una sentencia... ¿Cuántos jueces van a integrar este tribunal, magistrado? El tribunal estará integrado por cinco jueces titulares y cinco jueces suplentes. ¿No pudiesen, como decía usted al principio, que los suplentes pudiesen conocer la instrucción, la audiencia preliminar? ¿Y por qué no, quizá de los cinco suplentes, que lo estipule el reglamento, lo que sería en primer grado la infracción penal, aunque usted, el artículo 3, el párrafo, establece que es el plenico. El artículo 10. 10, pero si tres de estos jueces pudiesen conocer en primer grado la infracción penal, y son jueces que pertenecen al tribunal electoral, el pleno pudiese conocer entonces la apelación de ese ilícito penal. Correcto, es una posibilidad. Y no tuviesen que acceder a otra instancia distinta a lo que es el tribunal electoral. Maestra, pero tenemos otra pregunta. El amparo electoral, el amparo electoral, ¿pudiese dar, aparte de esta figura, también algún tipo de referimiento especial? El ministerio público no está contemplado en la ley. ¿Será un ministerio público de lo ya existente, o se va a crear un ministerio público especial? Maidrado. Bueno, la ley no prevé la incorporación de un ministerio público especial para el ámbito, para el tribunal electoral. Ahora bien, el escúchame, Maidrado, dice que será, se someterá a requerimiento de una parte interesada, de la Junta Central Electoral, y del ministerio público. Lo que implica entonces, y esto es una cuestión de lógica, ¿dónde va a estar ese ministerio público? ¿Dónde va a estar informado, que va a poder investigar estos ilícitos penales para someter? ¿Por qué para eso tendrá que estar en algún proceso, tendrá que estar en alguna investigación para tener pruebas y someter a alguien? ¿Dónde está ese ministerio público? Bueno, aquí se ha hablado, Maidrado, en algunos momentos, de la necesidad y la posibilidad de crear tribunales especiales. Pero al momento de crear esos tribunales especiales, se ha hablado, por ejemplo, en casos de droga y en otros casos más, no se ha establecido cuál es el ministerio público que va a asumir la representación de la sociedad en ese tribunal. Por lo que yo entiendo en este caso, que bien pudiera ser que la Procuraduría General de la República, al momento de que se cree este tribunal, de que esté conformado, y se conozca un caso de naturaleza penal, pues decimos uno de sus representantes en el intero público en esa jurisdicción para que pueda asumir el especialismo y lo especializa en ese ámbito para que se responsabilice de la persecución de los delitos electorales. Eso pudiera ser un mecanismo. Maidrado, nosotros quisiéramos saber sobre lo que es la rectificación del acta, el amparo, si es posible que pudiese incoerce una figura de referimiento. Tomando en cuenta la que es la vida de los partidos políticos, cuando, por ejemplo, a una persona que resulta electo como candidato en una primaria interna de un partido político, se le cercena su derecho de presentar su candidatura, en ese caso, ese ciudadano podrá incubar una acción de amparo de tanto el tribunal electoral para que su derecho, que fue ratificado por las bases de ese partido, pues sea confirmado por el tribunal electoral y se le permita participar en los procesos electorales. Es una forma de amparo, un amparo especial. ¿Debe de ser el amparo directamente del tribunal superior electoral o pudiese hacerse ante otro mecanismo? La ley electoral prevé que mediante el reglamento del procedimiento de los procesos electorales el amparo podrá, el tribunal podrá atribuir a las juntas electorales competencias para conocer el amparo electoral también, a las juntas electorales municipales. ¿Sólo de un tipo de amparo pudiésemos hablar de más de un amparo? Bueno, en esta materia hablamos de amparo electoral, únicamente, no puedo hablar de otro tipo de amparo de amparo electoral. ¡Gracias!